Es increíble que haya personas tan buenas, chequen lo que nos regalaron. No lo puedo creer. La virga. Apenas si quepo. Van creando. Vamos con Lalito que nos va a mostrar ahí algo bien chingón en la torre de la Basílica. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene. ¿Estamos listos, Lalito? A huevo. Es todo. Buen día. Buenos días. Estamos esperando a Alex porque anda arriba. Estamos fácil. Están bien largas las escaleras de la gente. Aquí es cuando entras el órgano. Ah, ¿es la entrada del órgano? Me estaba comentando a tu señor que nomás hay cinco en el mundo. Este es de los más, pues es algo, si me entienden, ¿no? Sí, es así, una reliquia bien cabrón. Pasado. Es un organote. Me gustaría que... No, no. Y las escaleras son de concreto, tienen un revestimiento de madera. Ahí están, no le piques de la campana. Aquí está otra. Ventanas. Ventanas. ¡Gracias! 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 Es que esas maneras no las tenía Alex Te daban vueltas, ¿verdad? Yo cuando le doy viejo, pues ahorita vas a ver Me dejo caer con ella Y me cuelgo viejo, así en ella Pero no manches, ella tiene sus picos Como que sí le saco, pero... Te quedas ahí empalado Madera, ya le pusieron madera al tercer piso Antes no tenía, ¿verdad viejo? No estaba bien cambiado, era porque por aquí subía Y luego para allá, si era Alex Eran dos escaleras, una de aquí, y de ahí está la de esta Si, de hecho ahí está que estaba empotrada, ¿no? Otra, pero estaba más chaparrito Y ahí se ven los hoyos ¿Cuántos tenías que subir? Años cabrón, te lo juro que años Un tío mío, pues Tommy y yo he cambiado aquí en la diana Un tío mío aquí cambió como 15 años Miguel, no sé si lo ubica Miguel del Patón No, este es un poco Sí, aquí duró como 15 años Mira, este es Alex De esa la fundieron, viejo Y sacaron esta ¿De una de esas? De esa, la fundieron y sacaron esta O sea, le quitaron un pedazo o como, güey Sí, sí, pues era más grande Y de esa sacaron esta Bueno, le colgábamos, güey, a mis compas A esta también Y a esta también, ahorita le voy a calar ¿Cómo chingos que no? Sí, pues te lleva, ¿no? En contrapeso te levanta Y a huevo en un perrón Pero, es que antes había una vigueta aquí, güey, nos agarraba Se quedan ahí colorado Ahorita le caerlo Otra vez a lastimar, cabrón No, no, todo bien ¿De qué son estas? ¿Vas de bronce? Bien, sí ¿O cobre? ¿Qué será? ¿Bronce o cobre? ¿No sabes? La anita es bronce Yo creo que debe ser bronce, ¿no? Debe ser bronce Ahí está la mayor Y ahora vamos a verla Y ahorita nos venimos a tercero Arre Con permiso En serio Sí, güey, pero No mames, el sé que yo subí desde los diez años Pues aquí abajo están todas las bancas, güey, todo el pedo ¡Qué chido! 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 Me estoy temblando, güey, también chido Buen día viejo ¿Te da emocion o qué? Te da emocion o qué? Te da emocion, güey, por el... O te da miedo de un ave O te da miedo de un ave Sí, sí Te dio vértigo El vértigo todo tembloroso El vértigo Aquí viene estando la... Ay, cabrón ¿Cómo se llama? La máquina del... Del reloj ¿Ah, la maquinaria? Sí, la maquinaria La máquina que está cerrada Sí, sí, pues debe de Pero tiempo atrás Y estaba así abierto Y pues está bien bonito, imagínate Todo el engranaje, güey Y el pasado de la... ¡Qué perro! Eso a mí me encantan los engranajes Sí, te cuéntales Que cuando escuchas tú las campanas De aquí abajo tiene un mecanismo Que suben unos alambres Al segundo piso Ajá Y están dos campanas Y tienen unos martillos Y desde aquí mandan la señal Y... Tan, tan... Sí, la maquinaria Esta hace eso ¿Está conectado? La de aquel lado no... No hace eso Y está conectado de aquí para allá Esta es la madre Ya se cuenta Qué perro Y aquí está la... La campana la mayor Es la otra torre Y está bien estrechita, güey Sí, sí, pues sí Esa está más estrechita, güey Sí, sí, pues sí Esa está más estrechita, güey Sí, sí, pues sí Mira, mira Mira Antes no tenían estas puertas A ver, no las colgábamos Esta es la mayor La Virgen Enorme, güey La americana Si las teníamos, güey Enorme Aquí es la pinche Es la que suena Mira, este es el mecanismo Que te digo, güey Aquí suena Mira, este es el mecanismo Ajá Al segundo piso Están dos campanas Y tienen unos mantis Están así de bronce Y son los que Tintín Ahorita vas a ver Qué chido San Juan La Catedral Basílica La famosísima Basílica Catedral De San Juan de los Lagos Ahí está Va a comenzar el otro Antes de esto Así era esta campana No sé Pero ya cambiaron todo Alex Lo que ves que tengo ahí Qué interesante Qué chingada Quedan Bien La El Quedan Quedan El Quedan El Quedan y 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 ya están cerradas ya las clausuraron para que se ve bien hermosa la vieja de aquí y y y y y pocos han visto esta maravilla la neta que privilegio que maravilla la verdad vamos para vamos a descender ya es impresionante es muy bonito la verdad esas partes no cualquiera las puede ver y y y y y la baja como quiera la subida es el rollo es que es que quería ver las ventanitas wey y y y y y y y y y que maravilla chequense esto Ahí andamos arriba señores Bueno y quiero hacer un pequeño paréntesis Para agradecer especialmente a todas esas personas Que hicieron cita, que se tatuaron con nosotros Un agradecimiento especial Los queremos un montón La verdad que agradecemos muchísimo Su preferencia, su calidez Su confianza Quiero agradecer especialmente A Jubis, a Gladys A Vicky, a nuestro amigo El zanahorio, a su esposa Que por cierto nos trajeron un cráneo muy bonito A Mela, la ganadora del tatuaje A Evelyn, Zuko Que se reparó sus dos tatuajes Que ya tenían algunos añitos No saben lo mucho que agradecemos el cariño que nos han dado Y en especial Un agradecimiento muy cálido A toda la familia de Rueda por su apoyo Qué lindo se han portado con nosotros Los queremos un montón Quiero agradecer especialmente A un señor muy amable Muy lindo De muy buen corazón Quiero decirlo aquí frente a todos ustedes Porque a mí nunca me había tocado que alguien me regalara algo así El señor José Luis Se acercó a nosotros Y nos dijo ¿Sabes qué? Me gusta mucho lo que haces Me gusta mucho ayudar a la gente Me gusta mucho lo que están haciendo Y quiero apoyarlos Con un panel solar De 330 watts Es un pedazo de panel enorme De 330 watts Que nos va a caer muy bien Para colocarlo aquí en el estudio José Luis Muchísimas Muchísimas gracias de corazón También nos regaló un controlador solar Un controlador solar MPPT Que vamos a colocar Para potencializar aún más Nuestro estudio De veras Muchísimas gracias Gracias José Luis Si estás viendo este video Quisimos hacer ahí un video con él Pero como que Pues él dice que él lo da sin fin de lucro Que él Que él no lo obsequia de corazón Y como que no le interesa Realmente que Vamos No quiere darse baños De De grandeza Diciendo Si yo se los di Pero la verdad es que yo Ya van dos veces Que quiero Que viene Porque también nos regaló Unos focos recargables También nos regaló Otras cositas Y por más que le digo Oye déjame Déjame por favor grabar Y decir Que nos regalaste esto Que nos apoyaste No nos da chance Pero José Luis Muchas gracias En nombre de Van Creando En nombre de Lidia En nombre de De todo este proyectito Que tenemos aquí En nombre de este estudio Providence Tattoo Studio Muchas gracias José Luis De veras Ojalá Ojalá Todos fuéramos Un poquito más Como tú En ese aspecto Muchísimas gracias José Luis Y muchas gracias A todo San Juan de los Lagos Los amamos Van Creando